Última hora, lamentablemente Alexis, el joven de 23 años, fue encontrado sin vida en el lago de Coatepeque, tras andar nadando. Hace un momento las autoridades reportaron que un joven de nombre Alexis Moran, de 23 años de edad, originario de Sonzonate, muere ahogado en el lago de Coatepeque, en el sector de los planes de Laguna Socorristas, están haciendo lo posible para recuperar el cuerpo y así entregárselo a la familia. Persona ahogada en el lago de Coatepeque, que se trata del joven Alexis Moran, de 23 años de edad. Por otra parte, hablando de seguridad, tras las rejas, estructura, que amenazó a familia para que abandonara su casa en tres meses. A otra de las víctimas le exigieron 1.500 dólares a cambio de no quitarle la vida. Estos hechos ocurrieron entre febrero y abril de este año. Autoridades continúan propinando fuertes golpes a estructuras criminales que operan en el país. En horas de la madrugada, la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ejecutaron un operativo para capturar a bandilleros del barrio 18. Los detenidos son acusados de eliminación al llegar a la libertad de circulación y extorsión agravada cometidos en Cuscatlán. Según el reporte de las autoridades, una de las víctimas recibió golpes y amenazas para que abandonara su casa en un lapso de tres meses. Mientras que a otras de las víctimas le exigieron 1.500 dólares a cambio de no quitarle la vida. Estos hechos ocurrieron entre febrero y abril de este año. Durante el operativo se realizaron allanamientos en Santa Cruz, Michapa y Cojutepeque y se ha decomisado dinero en efectivo y celulares. Se han girado seis órdenes de captura contra miembros de la estructura delictiva de la pandilla 18, ya que se les está atribuyendo el delito de extorsión agravada y limitación a la libertad de circulación. Hechos sucedidos el primero, el 22 de febrero del 2023 en la ciudad de Cojutepeque, ya que estos sujetos exigían a la víctima la cantidad de 1.500 dólares a cambio de no atentar contra su vida o la de su grupo familiar, los cuales eran exigidos a esta para poder también seguir en su negocio, ejerciendo en su negocio. El segundo hecho ilícito se cometió el 30 de abril de 2023 en el cantón Las Animas de Santa Cruz, Michapa. Miembros de esta estructura le exigieron a la víctima bajo amenazas de muerte que le daban tres meses para que se fuera de su lugar de residencia, es decir, que abandonara su vivienda bajo esa circunstancia. La Fiscalía General de la República, Oficina Fiscal de Cojutepeque, ha determinado que estos sujetos deben pagar ante la justicia. Sí, es correcto, las víctimas se sentirán más tranquilas, ya que estos sujetos tendrán que responder a la justicia por los delitos cometidos. Y las víctimas, pues que en su momento determinado tuvieron el valor de denunciar estos hechos de los cuales eran víctimas. También en otras informaciones capturan a dos pandilleros que fingían ser un delivery en modo para entregar marihuana. Un paquete rotulado como entrega y embalado para ocultar la droga es parte de lo decomisado. Dos hombres fueron capturados este martes por agentes de la División Antirarcóticos de la Policía cuando fingían un delivery, pero en realidad estaban entregando un paquete de 12.5 libras de marihuana. Samuel Isat Gómez Hernández y Natalael Edgardo Vélez son los capturados quienes están perfilados como traficantes de narcomenudeo y están relacionados con estructuras terroristas. La información de esas detenciones la compartió el ministro de Seguridad Gustavo Villadoro. Tal como lo veníamos analizando, el modus operante de los delincuentes que se dedican al tráfico de drogas ocuparía la fachada de delivery para operar, escribió el ministro en redes sociales. El funcionario detalló que luego de dar seguimiento a estos dos traficantes de droga, los agentes antinarcóticos procedieron a la interversión de dos motocicletas quienes transportaban 12.5 libras de marihuana con un valor aproximado de más de 6.000 dólares. Además de la droga que era transportada en los contenedores, similares a los que usan trabajadores de servicio domicilio, a estos delincuentes le decomisaron dos motocicletas. Villator afirmó, Sepan que nosotros estamos a un paso adelante en el combate a la delincuencia. Tenemos el equipo tecnológico y el talento humano capacitado para combatir el crimen organizado. El ministro dijo que seguirán firmes y contundentes en esta guerra contra las pandillas impactando sus fuentes de financiamiento. Pasando a otra información, el politólogo Oscar Peñate dijo, si la población reelige al presidente Bukele por un periodo más, no queda duda que este país tendrá un mayor despliegue. Los avances que registra el país en materia política, económica y social mantienen al presidente Bukele con alta aprobación en las encuestas y vaticinan más desarrollo para El Salvador. El politólogo Oscar Peñate y el sociólogo René Martínez afirmaron ayer en la entrevista matutina de Canal 21 que El Salvador está en una nueva etapa de cambios favorables para los salvadoreños, que ha llegado con una presidencia de mandatario Nayib Bukele y que, al ser reelecto por un segundo periodo consecutivo, el futuro de El Salvador se estaría asegurando de forma exitosa. Añadió que en el país estamos entrando a una modernización de Estado, donde prácticamente se está refundando la nación y el nuevo gobierno ha logrado resolver el problema delincuencial que ha afectado por décadas a El Salvador, y en ese sentido ha resuelto también de manera simultánea el problema económico, debido a que la reducción de la violencia social permite dinamizar la economía. Quien también destacó que el Plan Control Territorial como una herramienta que ha permitido al gobierno resolver la mayor problemática del país, las pandillas. El Plan Control Territorial parte de crear adecuaciones en temas penitenciarios y jurídicos, utilizando una herramienta constitucional es el régimen de excepción que ha permitido detener una problemática, pandillas de tal magnitud, añadió. Mientras que Peñate afirma que El Salvador debe continuar la aplicación del régimen de excepción acompañada del Plan Control Territorial, pues aseguró que, hasta la fecha, los resultados de ambas medidas han sido indiscutibles y, además, son avalados por la mayoría de los ciudadanos, según las más recientes encuestas, incluidas la de la consultoría de instituciones declaradas opositoras al gobierno del presidente Nayib Bukele. Peña reiteró que las críticas de algunos sectores hacia el régimen de excepción y sus resultados parten de una campaña para intentar desestabilizar y manchar el trabajo en seguridad que realiza el Ejecutivo. Hoy las penas por ser pandillero son verdaderos castigos de hasta 45 años de prisión. Hemos incrementado las penas para todos los delitos cometidos por los pandilleros. A diferencia de los gobiernos de antes, hoy las pandillas ya no matan con impunidad. Los pandilleros que todavía siguen sueltos, tratan de esconderse de todas las formas posibles. Temen cometer crímenes porque saben que los vamos a atrapar. Antes, se tatuaban para sentirse orgullosos de quienes eran y lo que hacían. Como que eran trofeos. Ahora se maquillan y hasta se queman los tatuajes para no ser reconocidos. Antes, las pandillas obligaban a la gente a dejar su hogar. Ahora son ellos los que huyen de su hogar. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!